¡Hey! Si ya estás aquí, suscríbete. ¡Es gratis! Cuando Poppy oyó que la puerta del camarote del capitán se cerraba, estaba ya de un humor pésimo. Tenía derecho a estar de mal humor. Estar atada de pies y manos podía enfadar a cualquiera. Bueno, una mano y dos pies. Suponía que el capitán James había demostrado algún grado de bondad al dejar libre su mano derecha, aunque no le servía de mucho. Él no había exagerado al jactarse de la calidad de los nudos marineros. Poppy solo había tardado un minuto en llegar a la conclusión de que no tenía ninguna posibilidad de aflojar la soga. Suponía que una mujer más luchadora habría persistido, pero a Poppy no le gustaba herirse la piel ni romperse las uñas. Y era evidente que eso era lo único que lograría si insistía en desatar el nudo. —¡Tengo hambre! —dijo, sin molestarse en mirar quién había entrado al camarote. Eso pensé. Oyó la voz del capitán. Un panecillo tibio y crujiente aterrizó en la cama junto a su hombro. Despedía un aroma celestial. —¡Le he traído mantequilla también! —agregó el capitán. Poppy pensó en darse la vuelta para mirarlo, pero hacía rato que se había dado cuenta de que cualquier cambio de posición implicaba una gran cantidad de gruñidos y giros poco dignos, de modo que se limitó a responder. —¿Quiere que llene su cama de migajas? —Le podría responder de tantas maneras —dijo él, y ella pudo adivinar su sonrisa indolente. —Pero me abstendré. —¡Un punto para él! —otra vez. —¡Maldición! —Si lo desea —ofreció él dulcemente—, la liberaré de sus ataduras. —Fue suficiente para que Poppy girara la cabeza. —Ya estamos mar adentro, entonces. —Él se acercó un paso con un cuchillo en la mano. —Lo suficiente como para que alguien menos inteligente que usted intente escaparse. —Ella arrugó la nariz. —¿Es un cumplido? —Por supuesto —dijo él con una sonrisa letal. —Supongo que piensa usar ese cuchillo en mis ataduras. Él asintió y la soltó. —Aunque las alternativas son muy tentadoras. Los ojos de ella se clavaron en el rostro de él. —Es broma —dijo él, casi mecánicamente. —A Poppy no le hizo gracia. El capitán se limitó a encogerse de hombros mientras tiraba de la soga de sus tobillos. —Mi vida sería mucho más sencilla si usted no estuviera aquí, señorita Bridgerton. —¿Podría haberme dejado en Charmonde? —le respondió ella. —No —replicó él. —No podía hacerlo. —Ella tomó el panecillo y dio un mordisco de proporciones poco femeninas. —¿De verdad tiene hambre? —murmuró él. —Poppy lo miró de tal manera que él supo lo que ella opinaba de un comentario tan evidente. —Andrew arrojó otro panecillo en su dirección. Ella lo atrapó con una mano e hizo un esfuerzo por no sonreír. —Bien hecho, señorita Bridgerton —comentó él. —Tengo cuatro hermanos —explicó ella sin darle importancia. —¿De verdad? —preguntó él dulcemente. Ella levantó la mirada un momento de su comida. —Somos muy comprensivos. Él sacó una silla de la mesa de comedor, un mueble sorprendentemente refinado, y se sentó, colocando un tobillo en su rodilla opuesta con relajada elegancia. —Son todos buenos deportistas. Ella lo miró con superioridad. Era capaz de mostrar tanta preocupación como él, y si no, moriría en el intento. —Algunos mejores que otros —respondió, y luego terminó de comer el primer panecillo. Él se echó a reír. —Quiere decir que usted es la mejor. Ella enarcó una ceja. —No he dicho eso. —No es necesario que lo diga. —Me gusta ganar. —A la mayoría de las personas les gusta. —Poppy tuvo toda la intención de responder con un comentario mordaz y agudo. Pero él le ganó diciendo, —Sin embargo, me imagino que a usted le gusta ganar más que a la mayoría. Ella frunció los labios. —Es un cumplido. Él negó con la cabeza. Sus labios aún curvados en esa fastidiosa sonrisa. —Esta vez no. —¿Por qué? —¿Tiene miedo de que le gane? —Porque temo que haga de mi vida un verdadero infierno. Poppy abrió la boca, sorprendida. No era la respuesta que esperaba. Miró el segundo panecillo y dio un mordisco. Algunos dirían —dijo cuando terminó de masticar— que ese lenguaje no es apropiado en presencia de una dama. —Pero no estamos en un salón —replicó él. Y, además, creí que había dicho que tenía cuatro hermanos. Sin duda, ellos habrán conseguido herir su sensibilidad bastantes veces. Era verdad, por supuesto. Y Poppy no era tan engreída como para escandalizarse si oía una maldición. Había regañado al capitán solo para irritarlo. Y sospechaba que él lo sabía. Y eso la irritaba a ella. Decidió cambiar de tema. Creo que mencionó que había traído mantequilla. Él hizo un gesto galante hacia un pequeño cuenco colocado en la mesa. —No querrá que se lo arroje —expresó— por muy buenas que sean sus habilidades para atrapar cosas. Poppy se puso de pie y caminó hasta la mesa. Se mareó un poco, pero no sabía si era por el movimiento del mar o porque la sangre había vuelto a circular hacia sus pies. —Siéntese —dijo él. La palabra fue más una petición que una orden. Ella vaciló. La desconcertó más su amabilidad de lo que la habría sorprendido su descortesía. —No la morderé —agregó él, reclinándose. Ella apartó la silla. —A menos que quiera que lo haga, por supuesto —murmuró. —Capitán James. —Ay, por el amor de Dios, señorita Bridgerton. No sea tan quisquillosa. —No entiendo a qué se refiere —replicó ella. Él esbozó una sonrisa traviesa. Siempre lo hacía. Aquel hombre detestable parecía estar siempre tramando algo. —Si fuera una rival realmente digna —dijo con voz algo burlona—, no se inmutaría por mis juegos de palabras. Ella se sentó y estiró la mano hacia la mantequilla. —No suelo bromear sobre asuntos relacionados con mi vida o mi virtud, Capitán James. —Una sabia regla —respondió él, apoyándose en la silla. —Pero no me siento obligado a cumplirla. Poppy levantó el cuchillo de la mantequilla y lo observó pensativa. —No tiene suficiente filo para hacerme daño —manifestó el Capitán con una sonrisa. —No. Poppy suspiró y hundió el utensilio en la mantequilla. —Una lástima. Untó el panecillo y lo mordió. —¿Piensa tenerme a pan y agua? —Claro que no —respondió él. —No soy tampoco caballero. —Traerán la cena dentro de —dijo consultando su reloj de bolsillo— cinco minutos. Ella lo observó durante un momento. Parecía que no tenía intención de marcharse. —¿Tiene pensado comer aquí conmigo? —preguntó. —No pienso morirme de hambre. —No puede ir a comer con —con —movió su mano inútilmente sin saber qué estaba señalando. —¿Mis hombres? Él terminó la frase por ella. —No, este barco es más liberal que la mayoría. Pero no puede decirse que haya democracia. —Yo soy el Capitán. Como siempre en mi camarote. —¿Usted solo? Él esbozó una sonrisa lenta y pícara. —A menos que tenga compañía. Ella se mordió el labio inferior. Se negó a picar el anzuelo para entretenerlo. —Disfruta de su panecillo —preguntó él oportunamente. —Está delicioso. —Cuando hay hambre todo es delicioso —observó él. —Sin embargo —respondió ella con sinceridad— es muy sabroso. —Tramitaré sus cumplidos al chef. —Tiene un chef a bordo —preguntó Poppy sorprendida. Andrew se encogió de hombros. —Él cree que es francés. —Siempre sospeché que proviene de Leeds. —Leeds no tiene nada de malo —observó Poppy. —No, a menos que alguien sea un chef francés. Una leve sonrisa pasó por sus labios y la tomó completamente desprevenida. —¿Lo ves, señorita Bridgerton? —dijo el capitán mientras ella terminaba de comer el segundo panecillo. —No ha sido tan difícil, ¿verdad? —¿Se refiere a masticar? —preguntó ella con inocencia. —Siempre se me ha dado bien. —Al menos desde que me salieron los dientes. —Que son afilados, estoy seguro. —Ella sonrió con lentitud. —Realmente incisivos. —No es una imagen de lo más atractiva, y estoy seguro de que usted sabía que me refería a nuestra conversación. Inclinó la cabeza hacia un costado y su leve sonrisa se la dio más, haciéndola más devastadora. La pregunta más pertinente sería, ¿por qué quiere que lo haga? —¿Reírse? —Poppy asintió. Él se inclinó hacia adelante. —Es un largo viaje hasta Portugal, señorita Bridgerton, y en el fondo, los hombres somos criaturas perezosas. Estoy obligado a tenerla a bordo, en mi camarote incluso, durante al menos dos semanas. Deberé gastar mucha menos energía si no escupe su enfado en todo momento. —Poppy logró esbozar una media sonrisa como la de él. —Le aseguro, Capitán James, que jamás escupo. Él lanzó una carcajada. —Bien dicho, señorita Bridgerton. —Poppy permaneció callada durante un momento. Había terminado los dos panecillos, pero la cena no había llegado aún. No tenía nada que hacer. Se produjo un silencio incómodo, y odiaba estar mirándose las manos para evitar mirarlo a él. Era difícil mirarlo, no porque fuera apuesto. Aunque, sin duda, eso era cierto. Y aunque Poppy solía sentirse a gusto en la mayoría de las reuniones sociales, era la primera en admitir que había gente que era simplemente demasiado bella. Se veía obligada a mirar hacia otro lado, a riesgo de que se le trabara la lengua y parecer estúpida. Sin embargo, no era por ese motivo que el Capitán James la hacía sentirse tan torpe. Ella también era bonita, pero estaba acostumbrada a estar rodeada de personas más atractivas que ella. Londres estaba repleto de damas y caballeros que pasaban horas y horas frente al espejo. Poppy apenas podía quedarse sentada el tiempo suficiente para que su criada la peinara. El problema con el Capitán James no era su belleza, sino su inteligencia. Más concretamente, era demasiado inteligente. Poppy se daba cuenta por su mirada. Durante gran parte de su vida, ella había sido siempre la persona más inteligente de la sala. No era arrogancia, era la verdad. Pero no estaba tan segura de ser más lista que ese hombre. Se puso de pie repentinamente, caminó hacia las ventanas y contempló el mar infinito. No había tenido oportunidad de explorar el camarote. No a fondo, el tiempo que había pasado tendida en la cama estuvo atada mirando al techo. Y cuando escribió la carta a Elizabeth, estuvo demasiado concentrada en la tarea y en estar al tanto del astuto Capitán, como para examinar de verdad su entorno. Son unas ventanas muy bonitas, expresó. Era evidente que el cristal era de buena calidad, quizás un poco deteriorado, pero la madera no estaba combada ni ondulada. Gracias. Ella asintió, aunque sin mirarlo. Todos los camarotes de los capitanes son tan espaciosos. No puedo decir que haya realizado un estudio minucioso sobre el tema, pero en los que he estado, sí, específicamente lo de los buques militares. Ella se dio la vuelta. Ha estado a bordo de un buque militar. Él miró hacia un lado. Menos de un segundo. Pero el tiempo suficiente para que Poppy percibiera que no había querido que se le escapara ese detalle. Apostaría a que ha estado en la marina, manifestó ella. Eso le parece. O eso, o ha estado allí en calidad de prisionero. Y por más extraño que parezca, ya que me secuestró, no parece algo probable. Por mi sólida integridad moral. Porque es demasiado inteligente para que lo atrapen. Él se echó a reír. Lo tomaré como el mayor de los cumplidos, señorita Bridgerton. Especialmente porque sé que ha sido a regañadientes. Sería tonta en subestimar su inteligencia. Sin duda lo sería. Y si me permite hacerle un cumplido, también yo sería tonto si la subestimara a usted. Poppy sintió una excitación en el pecho. No era común que los hombres reconocieran la inteligencia de una mujer. Y el hecho de que fuera él. Nada tenía que ver, se dijo a sí misma con firmeza. Caminó hasta el escritorio, junto a la pared opuesta. Al igual que a la mesa, era un mueble muy refinado. De hecho, todo en el camarote evidenciaba riqueza y privilegio. Los libros apretados en el estante pertenecían a un hombre educado. Y estaba casi segura de que la alfombra era importada de oriente. O quizás había viajado a oriente y la había adquirido él mismo. Aún así, era de buena calidad. Ella siempre había pensado que los camarotes de los buques eran diminutos. Pero aquel era realmente amplio. No podía compararse con su propio dormitorio en casa. Por supuesto. Pero aún así, podía dar diez pasos entre ambas paredes. Y siempre había tenido pisadas largas. —Se marea en el mar, señorita Bridgerton. Preguntó el capitán James. Ella se volvió repentinamente. Sorprendida por no haber pensado en eso aún. —No lo sé. Su respuesta pareció hacerle gracia. —¿Cómo se siente en este momento? —Bien, dijo ella, alargando la palabra mientras evaluaba el estado de sus tripas. Nada se agitaba si sentía náuseas. —Casi normal, supongo. Él asintió con lentitud. —Es una buena señal. He visto a hombres quedar hecho una piltrafa, incluso aquí, en las tranquilas aguas del canal. —Esto es tranquilo, quiso saber Poppy. No se movía mucho, pero sentía que el suelo era inestable bajo sus pies. No se parecía en nada a las ocasiones en que la habían llevado de paseo por el lago. —Bastante, respondió el capitán. Sabrá lo que es mar agitado cuando lleguemos al Atlántico. —No estamos... Pero se cayó. Por supuesto que no estaban en el Atlántico. Había estudiado geografía. Solo que nunca antes había tenido la ocasión de ponerla en práctica. Cambió su expresión con la esperanza de parecer serena. —Nunca he estado en el mar. Observó con voz cortante. —Supongo que pronto sabremos cómo me siento. Él abrió la boca para hablar, pero en ese momento se oyó un fuerte golpe en la puerta. Y fuera lo que fuese que iba a decir, fue reemplazado por... Debe de ser la cena. Poppy se movió para no estorbar, mientras un muchacho rubio de unos 10 o 12 años entraba llevando una bandeja con platos cubiertos y una jarra de, aparentemente, vino tinto. —Gracias, Billy —dijo el capitán. —Señor —groñó Billy, colocando la bandeja cargada en la mesa. Poppy sonrió al muchacho. No había necesidad de ser grosera con todo el mundo, pero era evidente que él trataba por todos los medios de no mirarla. —Gracias —dijo con voz, tal vez un poco fuerte. Billy se ruborizó y asintió con fuerza. —Le presento a la señorita Poppy —declaró el capitán, sujetando con una mano el hombro de Billy, antes de que éste pudiera escaparse. —Aparte de mí, será la única persona que podrá entrar en este camarote para atenderla. —¿Entendido? —Sí, señor —dijo Billy, todavía sin mirarla. Parecía realmente abatido. —¿Algo más, señor? —No, es todo. Puedes regresar dentro de tres cuartos de hora para retirar la bandeja. Billy asintió y prácticamente huyó de la habitación. —Está en esa edad —explicó el capitán, enarcando las cejas, en que nada produce tanto miedo como una mujer atractiva. —Es bueno saber que asusto a alguien —dijo Poppy en un murmullo. El capitán soltó una carcajada. —Ah, no debe preocuparse en ese sentido. Brown y Green están absolutamente aterrorizados. —¿Y a usted? —preguntó Poppy mientras tomaba asiento. —Lo asusto a usted. Contuvo el aliento mientras esperaba su respuesta. No estaba segura de qué estúpido demonio la había impulsado a hacer esa pregunta, pero ahora que la había hecho, tenía la piel erizada ante la expectativa. Él tardó un tiempo en responder, pero Poppy no creyó que lo hiciera para molestarla. Su expresión fue dubitativa cuando alzó la tapa del plato principal. —¡Conejo albino! —murmuró. —Y no, usted no me asusta. Levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de ella en una sorprendente llamarada color celeste. Ella esperó que siguiera hablando, pero no lo hizo. Por el contrario, vertió el fragante guiso en los cuencos. —¿Y qué lo asusta? —preguntó ella finalmente. Él masticó y tragó. —Pues no me gustan mucho las arañas. Su respuesta fue tan inesperada que ella dio un pequeño resoplido. —¿Acaso a alguien le gustan? —Me imagino que habrá alguien a quien sí le gusten —dijo él encogiendo un hombro. —No hay personas que las estudian en la universidad. Los naturalistas y ese tipo de gente. —Pero si fuese naturalista, no preferiría estudiar algo bonito y mullido. Él bajó la mirada a su plato. —¿Como un conejo? Ella hizo un esfuerzo por no sonreír. —Tienes razón. —Seré sincero —dijo él mientras destapaba una pequeña fuente con patatas al perejil. —Creo que ninguno de los dos tenemos razón. En esta ocasión, ella no pudo evitarlo y sonrió, pero también puso los ojos en blanco. —¿Lo ve? No soy tan terrible. —Yo tampoco —respondió ella. Él suspiró. —¿Qué significa eso? —quiso saber ella, desconfiando de inmediato. —¿Qué? —Popi entrecerró los ojos. —¿Ha suspirado? —¿Acaso no lo tengo permitido? —Capitán James. —Muy bien —dijo él, volviendo a suspirar. Y por primera vez, su rostro pareció casi cansado. No estaba disimulando. —Usted no me asusta. —Pero le diré qué me asusta. —Hizo una pausa y ella se preguntó si sería un efecto dramático o simplemente estaría eligiendo sus palabras. —Me aterroriza —manifestó con lentitud. —Todo lo que usted representa. —Por un momento, Popi no pudo hacer otra cosa más que mirarlo. —¿Qué significa eso? —preguntó. —Y no creyó estar defendiéndose. —No creía haberse puesto a la defensiva. —Pero sentía curiosidad. —Después de semejante afirmación, ¿cómo no iba a preguntar? —Él se inclinó hacia adelante, se apoyó en la mesa con los codos y formó una torre con sus manos. —Usted, señorita Bridgerton, es una dama de noble cuna. Sospecho que ya sabe que tengo cierta experiencia con esta especie en particular. —Ella sintió. Era evidente que el Capitán James había nacido siendo caballero. Se advertía en todo lo que hacía, todo lo que decía. Se daba cuenta por la forma en que se movía y hablaba, y se preguntaba si una persona podía abandonar realmente las costumbres con las que le habían criado. El Capitán había querido abandonarlas. Dicho de una manera sencilla, señorita Bridgerton continuó, —No hay sitio en un buque para criaturas como usted. Popi lo miró con aires de superioridad. —Creo haber dicho que estoy de acuerdo en eso. —Es verdad. Sin embargo, para nuestra consternación, existen fuerzas que han impedido que vuelva a dejarla en la costa. —¿Qué fuerzas son esas? Él esbozó una sonrisa de suficiencia. —No es nada de lo que su bella cabecita deba preocuparse. Esta vez estaba segura de que él quería fastidiarla, pero su comentario condescendiente no le molestó tanto como el hecho de que él supiera que la fastidiaría. No le gustaba que adivinaran sus pensamientos tan fácilmente. En especial, no le gustaba que fuera él quien lo hiciera. De manera que sonrió con elegancia y dio las gracias cuando él sirvió patatas en su plato. Y cuando lo sorprendió observándola con una expresión curiosa, como si no supiese qué pensar de una falta de reacción, ella se permitió una pequeña satisfacción. Solo pequeña, pues francamente no creía poder evitar que se viera en su rostro si realmente saboreaba su triunfo. Ella no quería pensar en lo que significaba que esto fuera lo que ahora debía considerar un triunfo. —¿Vino? —inquirió el capitán. —Por favor. Él llenó su copa. Todo con muy buena educación. Comieron en silencio, y Poppy se conformó con sumirse en sus propios pensamientos, hasta que el capitán tragó su último bocado y comentó, —Es una cama confortable. Si no se está atado, claro está. Ella levantó la cabeza repentinamente. —¿Cómo dice? —Mi cama —dijo, haciendo un gesto para señalarla. Es muy confortable. Tiene una barandilla. Que se levanta y se sujeta. Sirve para prevenir caídas cuando hay mal tiempo. Poppy sintió que abría los ojos asustada mientras miraba la litera. Era más grande de lo que podía esperarse en un buque. Pero, sin duda, no había lugar para dos personas. Él no imaginaría que ellos iban a... No, nunca haría eso. Además, él no dormiría allí. Había dicho que le cedía su camarote. —¡Relájese! —dijo él. —La cama es suya. —Gracias —respondió ella. —Yo dormiré en el suelo. Poppy dio un pequeño grito. —¡Aquí dentro! —¿En qué otro sitio propone que descanse mi cabeza? Hizo varios intentos antes de decir... —¿En algún otro sitio? Él se encogió de hombros. —No hay espacio. Poppy sacudió la cabeza de lado a lado con un movimiento leve y rápido, como si ello pudiese empujar sus palabras fuera del camarote. —No puede ser cierto. —Claro que está a la cubierta —dijo. Pero me han dicho que me muevo mucho cuando duermo. Podría caerme por la borda. —Por favor —rogó ella. —¡Hable con seriedad! Los ojos de él se clavaron en los de ella, y ella recordó de nuevo que él era algo más que un pícaro temerario. No había nada de divertido en su mirada, y no parecía estar divirtiéndose. —Hablo en serio —dijo. —Pero mi reputación no cambiará de cualquier modo. Si descubren que ha desaparecido, su reputación quedará hecha añicos sin importar dónde duerma yo. —Si no se descubre su desaparición, nadie lo sabrá. —¡Sus hombres lo sabrán! —Mis hombres me conocen —respondió con voz que no admitía contradicción. —Si yo digo que es una dama honrada, y que duermo frente a su puerta para protegerla, eso es lo que creerán. —Popi se llevó la mano a la boca, un gesto nervioso que sólo se permitía en momentos de mucho temor, o por lo menos, esa era la mentira que se decía a sí misma. Probablemente lo hiciera siempre. —Veo que no me cree —observó el capitán. —Seré sincera —dijo ella. —No sé qué pensar. Él la observó un largo rato. —Muy bien —respondió él, y de algún modo sonó como un cumplido. Entonces se puso de pie y caminó hasta la puerta. —Llamaré a Billy para que retire los platos. Me temo que el pobre muchacho está fuera de sí. Le aseguré que ni siquiera sabría que usted está aquí, y ahora debe traerle todas sus comidas. —¿Ha tenido que decirle que no me vería? —¿De verdad soy tan horrenda? El capitán James sonrió, pero sin humor. —Cualquier mujer es horrenda en este buque. Es de muy mal agüero. —¿Y usted lo cree? —Seguramente no. No podía creerlo. —Creo que ha sido de muy mal agüero que haya encontrado mi cueva. —Pero no —interrumpió él con brusca autoridad. —No creo que las mujeres sean de mal agüero por naturaleza, ni en un barco, ni en ningún otro sitio. —Pero mis hombres sí lo creen, y debo tenerlo en cuenta. Ahora, debo ir a trabajar. Estaré ausente por lo menos tres horas. Eso le dará tiempo suficiente para prepararse para ir a dormir. Poppy quedó boquiabierta mientras observaba cómo él estiraba la mano hacia el picaporte y ya casi había salido cuando ella gritó, —¡Espere! —剛才 es lo que decía. —Espere! —Yo mismo — —Vo para las gracias. —Y «Vo para nadie». —Vo para las carゲective может ser. parar por las manos de la estrella,